¡Eeeh! Eh, que está aquí, 66 y media Sí, tiene una media de mierda, tío No espero nada de él, pero es Arbeloa, tío ¿Cómo no vamos a tener a Arbeloa, tío? Hay que tenerlo, hay que tenerlo a Álvaro Arbeloa Y lo tendremos, lo tendremos, no sé cuándo Pero en algún momento lo tendremos en plantilla En fin, tenemos partido contra el Betis, ¿vale? Y está dominando, está dominando Y Luka Zidane, yo no sé si está desatando potencial O qué, pero está motivadísimo para el partido Yo creo que está desatando potencial Pero no estoy seguro A mí no me ha llegado ningún mensaje de que lo esté haciendo Este va a ser el 11, ¿vale? Va a jugar Borja también Luka Zidibala, Modric, Kroosisko, por ahí Bueno, un 11 bastante interesante, ¿no? Y pensando un poco también en... En que ahora se viene la Copa, ¿no? Y realmente, veis, he metido bastantes suplentes Aunque ahora viene la Copa Eh... Bueno, la Copa, pues, repetirán algunos Otros titulares entrarán para sentenciar Ya veremos 3-1 victoria contra el Betis en casa Perfecto, bien El Atlético gana, para variar Y el Barça también lo hace También lo hace el Valencia No el Sevilla Que empata en casa contra el Eibar Vale, eh... Yo creo que nos podemos olvidar De Valencia, de Sevilla, de Villarreal Y de todo eso Solo nos tenemos que centrar realmente En Barça y Atlético Porque Villarreal está a 19 puntos El Villarreal está ahora mismo Como el Madrid El Barça es la realidad, ¿no? Bueno, no lo sé No lo sé porque cuando suba este vídeo Ya se habrá jugado a la jornada O no sé cómo habrá acabado Confirmo mis sospechas Lucas Zidane está desatando potencial Vale Problema que tenemos con esto Lucas Zidane tiene 66 de media Entonces es un peligro Realmente es un peligro poner a este jugador, ¿no? Veremos qué hacer Muchos jugadores aquí para renovar Otros que han roto las negociaciones Y espero no bazar esta increíble racha De 15 victorias en Liga Con lo que voy a decir Pero no hay quien nos pare Vamos allá, tío 15 victorias seguidas Pues primera noticia, ¿eh? Primera noticia que tenía yo de esto Y 15 victorias seguidas Oye 15 victorias seguidas Es brutal, ¿eh? Es bastante bueno Llevamos 20 jornadas Y de las 20 jornadas Llevamos 15 seguidas ganadas ¿No? Es increíble, ¿no? Vamos a ver esto de las renovaciones, ¿vale? Ya lo tuvimos que hacer En la Liga Master del Liverpool Y lo vamos a tener que hacer aquí también, ¿vale? Es algo que no me termina de convencer Pero, a ver Tengo que renovar a los jugadores de alguna forma Y como ya he dicho muchas veces Esto no es como FIFA En FIFA yo, fuera de cámara Lo puedo hacer sin avanzar nada Pero aquí no Aquí tengo que ir avanzando Para que podamos Renovar a los jugadores, ¿no? Vale, vamos a renegociar a Bale Vamos a ver qué podemos hacerle Tiene 5 años Bajarle el sueldo no podemos Subirle la cláusula Sí Vale 100% va a aceptar sí o sí De hecho No tendría ni que hacerme perder el tiempo Tío, si es un 100% Es que no va a fallar, tío En fin Vamos a subirle años de contrato a Dybala Bajarle el sueldo es arriesgado Y subirle la cláusula Es algo posible, vale Pues, venga Vamos a intentar ir rápido, tío Lo más rápido posible El sueldo nada Bueno, la cláusula se la subimos Y seguimos ¿Quién es el siguiente? Carvajal Vamos a ver qué tal Carvajal 5 años El sueldo Oye, 80% 80% me parece algo aceptable Está sonando el móvil, tío Está sonando el móvil Está sonando el móvil Es mi hermano que pare un momento ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? No, no me estás vacilando Pues nada Cortamos aquí Vale, creo que estamos con el último Que es Glucacida A ver, ya que he aprovechado Ya que he tenido que cortar Para que entrase mi hermano un momento Pues he decidido Seguir con las renovaciones, vale Y lo corto de vídeo Y ya está, ¿no? Es algo que podría haber hecho Desde el principio Pero No me gusta demasiado cortar Pero ahora que he aprovechado Que tenía que cortar para esto Pues He dicho Pues nada Pues cortamos aquí Quito todo el tema Renovaciones en medio Y Y seguimos con Con el capítulo, ¿no? Con el episodio Pues nada Pues lo que digo He estado renovando a los jugadores Han aceptado casi todos Menos Borja Y otro más Habían aceptado todos Yo a Cancelo Era el que También había rechazado Y nada Pues a seguir negociando Con los jugadores, tío Tengo que ir poco a poco Y bueno, pues poco a poco Iremos, como digo Renovándolos a todos Hay novedades Para jugador eliminado Que creo que esto no lo vimos En el anterior episodio O sí, no estoy seguro Pero encontré un jugador eliminado Aquí En la Liga Master del Madrid Es la tela derecho 73 de media No nos cuesta nada Porque está libre Y solo habría que pagarle El sueldo Oye Yo quiero a jugador eliminado No sé No sé Qué opinaréis vosotros Pero yo quiero a jugador eliminado En mi equipo Vale Dos años y medio Es decir La media temporada que queda Y dos años más Y el tema cláusula Pues si se le puede tocar un poco Venga 82 Vamos a dejarlo en 85 Para asegurar Jugador eliminado A ver Es un jugador evidentemente Que solo serviría para el cachondeo No es un jugador Que nos vaya a servir Para nada más que eso Entonces bueno Habría que valorar Si realmente Queremos ocupar Una plaza de la plantilla Con el jugador Así No lo sé Logato Tiene una oferta de cesión Vamos a cederlo Hasta final de temporada ¿Vale? Vamos a cederlo solo Hasta final de temporada Que la próxima temporada Este con nosotros ¿Vale? Seis meses de cesión Así que nada Venga Seguimos 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 Esperando ofertas Por jugadores del filial Que creo que están cedibles Espero que sí Ahora mismo no lo sé Si están cedibles Los del filial o no Yo diría que sí Pero de todas formas No tenemos sitio En primer equipo Así que da igual Si lo están o no Tienen que salir jugadores Eso ya lo sabemos Y Podrían ir empezando ya La verdad No nos vamos a engañar Bueno Novedades aquí Con muchísimos Borja y Cancelo Que siguen rechazando La renovación Borja bueno Pues quizá no está teniendo Todos los minutos Que le gustaría ¿No? Y lo de Cancelo pues O va por ahí O no sé por dónde va La verdad Bale 72% bajarle Y le podemos seguir Subiendo cláusula Tío Si le puedo seguir Subiendo la cláusula Mejor Para evitar problemas Dibala Esto es lo mismo De antes tío Ir tocando aquí un poco E ir afinando Yo creo que ya Con esta revisión Yo creo que la próxima Ya Vamos a ir aceptando Cláusulas Aceptando renovaciones Quería decir Carvajal Pues lo mismo Lo mismo que hemos conseguido Con todos tío No he rechazado ninguno Cosa que me parece Perfecta Para no tener que empezar De cero 80% Casemiro Vamos con el 80% De Casemiro A ver si A ver si podemos conseguir Bajarle el sueldo Eh 79 Sabéis que ahora Me voy a bajar muchísimo Del presupuesto salarial ¿No? No tengo una 11.800.000 ¿Cómo haces para cobrar 5 millones más? Pero es que Dibala va a cobrar 21 millones más ¿Sabes? Hostias Dibala Es una locura ¿No? Hostias Dibala Me quiere que Que Dibala Me quiere cobrar El doble de lo que cobra Bale El problema Que si no renovo Dibala Pues se puede ir gratis Es el principal problema Eh Pero los jugadores Me están Me están saqueando tío Es que Me van a dejar sin nada Me van a dejar sin nada Tío No voy a tener presupuesto salarial Para nada Esto es una maldita realidad Quizá tendría que haber Arriesgado más No lo sé ¿Veis que ahora con esto De 80% Yo se estoy arriesgando Pero Es una locura Eh Lo que quieren Lo que quieren cobrar tío Es que 28 millones Dibala tío Es que a Dibala Se le ha ido la cabeza tío Que quiere cobrar El doble de lo que va a cobrar Bale 15 cobrado Black Cristiano cuando cobra Es que Cristiano cobra 17 Y Dibala quiere cobrar 28 Hostias Es que Dibala Es que Dibala Madre mía Que me están clavando ¿No? Si que es verdad Que tiene 42 goles ¿No? Que Yo creo que ha sido El máximo goleador En este tiempo del equipo Porque Cristiano No Cristiano ha marcado 61 Dibala Dibala Te estás buscando un problema Te estás buscando salir del equipo Ya veremos Ya veremos eso De momento Partido en casa Ida de octavos Creo De copa Y vamos a ver que tal Vamos a ver quien juega Va a jugar Asensio Vamos a ver en modo entrenador Evidentemente Es un partido sencillo No a priori Como digo Va a jugar Asensio Va a jugar Asensio como media punta Podríamos ponerlo como Extremo izquierdo Podríamos ponerlo como Extremo izquierdo Tío Quiero que Quiero que Asensio Se acostumbra a jugar Como extremo izquierdo A ver si lo conseguimos Carvajal va a jugar Y podría jugar aquí Por Marcelo Sin problemas Y quien más Lobato También puede tener minutos Puede jugar aquí Como media punta Lobato Incluso de Segunda punta No Que es su posición Aquí en el centro Puede jugar Garfield Bale Y si probamos a Bale Aquí Bale como media punta Media punta Partiendo desde la derecha Vamos a probar a Bale Como centrocampista Porque esto es prácticamente Jugar como centrocampista A ver Voy a retrasar a Asensio Porque está Cristiano También por aquí Que tiene ganas Tiene ganas Cristiano Así que lo vamos a poner También va a jugar Lucas Ciudad En portería Y el resto Yo no tocaría mucho más Si acaso Vallejo Le podemos dar minutos En este partido Vale pues este Este va a ser el once Cambios Pues cambios Yo creo que están bien Como están Vamos a poner a O'Lak Por aquí Por el banquillo Y vamos a poner a Donnarum Aquí arriba Yo no tocaría mucho más Yo no tocaría mucho más Me parece un buen once Con un par de jugadores Y suplentes Lucas Zidane Desatando potencial Carabajada jugando A la izquierda Que no nos viene mal Y Bale en el centro Vamos a jugar Con un equipo muy ofensivo Porque va a jugar Cross ahí como Es como pivote Y después vamos a jugar Con dos media puntas Como son Asensu y Gareth Bale Y arriba con Con tres Con Cristiano Lobato a la derecha Y Borja como referencia En ataque Vamos a ver cómo funciona esto A ver si Borja con esto Pues se le quita un poco La tontería Y acepta la renovación No lo sé ¿Tiene volumen esto? No, no tiene volumen esto Vale, perfecto Pues sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Y veamos ¿Qué tal nos va en este partido? Yo creo que nos puede ir bien Vale, es un partido así A priori es sencillo Vale, tenemos la vuelta Justo después de este partido Así que mando, vale Irnos con unos cuantos goles Estamos haciendo pruebas Y no sé si es el momento De hacer pruebas Sí, yo creo que sí No, es la copa Es Las Palmas Que es un equipo de primera Pero somos superiores Somos superiores a A Las Palmas, ¿no? Va a Resveal Con Borja Este con Lobato Lobato para Borja De nuevo Borja que la pone Calván para Cluster El disparo de Asensio Ha sido rechazado Por la defensa Y Las Palmas intenta atacar Y no lo consigue Es Asensio ahora con Cristiano Borja Abre para Cristiano Cristiano, Cristiano Dentro del área Cristiano, Cristiano, Cristiano Que no, la suelta Cristiano, de verdad Lobato, Lobato Con Cristiano Pensaba que era gol Pensaba que era gol Pero no lo ha sido Minuto ya 32 Que partido pasa rápido Va a trabajar con Cristiano Este para Borja Borja, Borja, Borja Borja dentro del área Para el portero Robo Asensio De nuevo Asensio ahora Nada dentro del área Fallado Y la saca Las Palmas Que va a ser el último equipo Que toca el balón En esta primera parte 0-0 3 tiros 2 a puerta 58 de posesión Pero no hemos marcado Y tenemos que marcar, tío Que no quiero que Las Palmas Me elimine Tenemos que marcar Que no quiero que Las Palmas Me eche A ver, tenemos como revulsivos No sé quién tenemos como revulsivos Pero seguramente Este disco por ahí Podemos sacarlo Para revolucionar un poco El ataque Y no sé quién más La verdad Podríamos hacer algún cambio Táctico también Carvajal ha fallado Y ese pase Ahora es Borja Que se la lleva la presión Y el tiro que se va alto O por fuera No lo sé, la verdad A mí me ha dado la sensación De que se iba alta Bueno, Borja Borja dentro del área Atrás con Asensio Fuera, tío ¿Qué pasa, tío? Que no, no, no No están, eh No están, eh Están fallando todas, tío Con esta precisión No vamos a ningún lado Cross Para Borja 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 dentro del área Ha fallado, no lo sé Borja de nuevo Borja, pero, tío Está haciendo un partidazo Pero no marca Seis tiros Dos a puerta Me está jodiendo muchísimo, eh No tenemos a Isco Sí tenemos a Isco Pero está hecho mierda Eh, Borja Lo siento mucho Te tengo que quitar, tío No estás Borja, lo siento mucho No está, tío No está Es un jugador que me encanta Pero no está Vamos a sacar a Modric aquí en el medio A ver qué puede hacer Bale Vamos a ponerlo como extremo Y si acaso Sacar también a Ceballos, tío Sacar a Ceballos, tío Y quitar a Y quitar a Bale Que está bastante cansado Vamos a poner a Cristiano de 9 Eh, Cristiano de 9 Rashford que juegue como segunda punta A la derecha Y Asensio a la izquierda Es lo que estoy viendo ahora mismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? El de la moto El de la moto no falla, tío No falla, tío De verdad Estoy mirando a ver si lo veo Pero no No lo alcanzo a ver, tío Me parece increíble, eh Este hombre Ceballos con Carvajal Carvajal para Cross Cross, cross, cross Atás con Cristiano Y el tiro que se me vuelve Fuera, de verdad, tío Siete tiros a cero Y vamos 0-0 Siete tiros a cero Y vamos 0-0 Rashford por Asensio Asensio, Asensio, tío Marco Asensio, joder Creo que no debería haber dado Sus golpes en la mesa Ya es tarde, ya los he dado Vamos a seguir Cristiano ahora Para Rashford Buscando el segundo Antes de que acabe esto Gol de Marco Asensio De verdad, Marco Marco, tío Me rindo ante ti Me rindo ante ti, Marco Asensio Decía que no había que ponerlo como extremo Y es ponerlo como extremo Y meter un doblete Digo que no hay que meterlo como extremo A ver, he dicho que no había que meterlo como extremo Porque teníamos jugadores de ataque, ¿no? Y Asensio Nos podía echar una mano desde el centro del campo Y lo hemos puesto de extremo izquierdo al final Y ha marcado un doblete, ¿no? Y nos ha dado la victoria, ¿no? Esa victoria que tanto nos ha costado Y que casi no lo conseguimos, tío Hemos marcado en el 83 y en el 90 Con doble asistencia de Rashford Que, sin duda Ha sido el héroe Ha sido el héroe Vale, el héroe ha sido Asensio Pero Rashford ha ayudado mucho Rashford ha ayudado mucho Con esa salida al campo Y con dos asistencias, ¿no? Muy claves Vale, pues victoria Victoria por 2 a 0 de momento Habrá que ver qué ocurre en el partido de vuelta Pero vaya, yo creo que Un 2 a 0, a ver Podría haber sido mejor, ¿no? Porque Borja ha tenido muchísimas ocasiones, tío Pero no No la ha metido No la ha metido, tío No la ha metido Borja Y después Asensio ha metido ese doblete, tío Que ha sido increíble, ¿no? 2 a 0, pues Va a estar justito Va a estar justito Pero yo creo que podemos conseguir ganar El partido de vuelta Rota las negociaciones Oferta por Modric Del Paris Saint-Germain Y novedades con Lobato Que puede salir cedido, ¿no? Entiendo No lo sé Borja Mayoral protegido Sí, Borja Mayoral es mi protegido, ¿no? Sin duda Quiero ver lo de Modric Bueno, Lucas Zidane primero Lucas Zidane, ¿qué pasa? A ver, Borja ¿Qué ha pasado, tío? Se ha rechazado Ah, vale Ha rechazado a la de jugador eliminado Vale Nada Lucas Zidane Vamos a ver qué podemos tocarte No te puedo bajar esto Sí, el sueldo te lo puedo bajar Te lo voy a bajar Y mira que tú me has pedido Tampoco me has pedido mucho, ¿eh? Te lo tengo que bajar, tío 38.700.000 por Modric A ver, Modric está ya bajando Es evidente que está bajando ya de media, ¿no? Tiene 34 años Pero también es verdad que tiene 88 de media, tío Que ahora mismo es titular Es que ahora mismo es titular, tío Tiene muy buena media Y lo otro es el Lovato Que seguimos aquí con su cesión al Zagetien Y que lo vamos a dejar así, 92%, ¿vale? 92% Casi seguro va a aceptar Y esperaremos a ver qué podemos hacer Vamos a intentar negociar de nuevo con jugador eliminado Que se ha echado para atrás, no sé por qué Y vamos a avanzar hasta ese partido de las palmas Ese partido de vuelta Que esta vez vamos a saltar Esta vez vamos a saltar Habiendo jugado ya el partido de ida, ¿no? No sé cómo se va a dar la vuelta No lo sé Muchas novedades, vale Yo creo que ya casi todos No, Teo y Rashford han rechazado, tío No me rechacéis, tío No me rechacéis a estas alturas, tío Porque esto significa que ahora hay que empezar de cero otra vez con ellos Qué molesto es esto, de verdad Qué molesto Yo creo que ya no se le puede tocar nada, ¿no? Eh... parece que da... A ver Voy a entrar a tocar, pero yo creo que da Ah, sí, todavía podemos hacer una modificación más Vale, podemos hacer una modificación más Quiero mirar un momento 76%, tío Me la juego Hombre, baja 700.000, eh Que no es poco Baja 700.000, que no es poco Pero yo creo que ya con las renovaciones encarriladas No... No me voy a meter en problemas, tío Me voy a quedar en negativo Lo sé, perfectamente No hace falta que me lo digáis Pero, tío, me lo quiero Me lo quiero quitar ya rápido de encima 82% ahí divada 79% no Mira, no voy a poner menos un 80%, ¿vale? Menos un 80% no lo voy a poner, ¿vale? Habéis visto que no he puesto menos un 80% Y han rechazado dos, ¿no? De todas las que hemos hecho En fin Vamos a seguir con estos 82%, venga, 82% Vamos a intentar bajarlo Eh... Kovacic 82%, vamos a intentar bajarlo Eh... Rashford ha rechazado Rashford es uno de los que ha rechazado Teo es otro de ellos Eh... Después tenemos aquí a Vallejo Vamos a ver, Vallejo, que podemos hacerte 82%, venga Lo intentamos, tío Hay que intentar bajar todo lo posible Yo cancelo que vuelva a rechazar Hakimi ¿Qué te hacemos? Te bajamos otra vez Borja, que ha vuelto a rechazar Ahora vamos a insistir Y... Ya no queda nadie más Pues vale, listo Madre mía El tema renovaciones Me está matando Partido contra Las Palmas Vamos a poner el 11 Y vamos a eliminar a Las Palmas O... O intentarlo Yo creo que no podemos eliminar a Las Palmas, eh Va a jugar Casemiro Va a jugar Marco Asensio Como extremo izquierdo Va a jugar como extremo izquierdo Porque es que se lo ha ganado, tío Es que se lo ha ganado Después de habernos salvado En el partido anterior No se ha ganado Eh... Tener otra oportunidad, ¿no? Cristiano es otro que puede jugar Y va a hacerlo Rashford va a... Va a actuar en la derecha Como segunda... Como segundo delantero Como segunda punta Y... ¿Qué más tenemos? Tenemos a... Nadie más, yo creo, eh Yo no tocaría nada más Clusterman quizá No, Clusterman está cansado Que juegue yo a Cancelo Y a ver si renueva... Así Y el resto yo no tocaría nada más Tenemos un buen once Quitando a Lucacidad, ¿no? Que es un poco ahí... Es un poco ahí Que está desatando potencial, tío A ver hasta cuánto conseguimos subirlo Y venga, vamos allá Partido de vuelta contra Las Palmas Y victoria 2-4 6-2 en el global Y pasamos a la siguiente ronda El Barça ha ganado 4-0 El Atlético ha pasado El Valencia ha pasado El Sevilla ha pasado en la prórroga Contra el Eibar Ojo, cuidado Y el Villarreal, por ejemplo También pasa la Real El Atlético ha quedado fuera Lo ha eliminado el Celta Y vamos a ver A nosotros nos toca el Villarreal Nos toca el Villarreal En una hipotética semifinal Nos tocaría el Real O el Sevilla Yo apuesto por el Sevilla Y en la final Pues entiendo que el Barça Aunque el Atlético de Madrid También está ahí En fin, bueno Ya hemos visto aquí un poco la copa Cómo está Lo que nos vamos a encontrar Y tenemos ya rival de cuartos ¿No? Que es el Villarreal Lucas Ciudadansu A 67 Vale, a ver si sigue subiendo Tío Que falta le hace Anuncio de mejor jugador De la temporada Será uno del Atlético de Madrid ¿No? Porque la temporada que ha hecho Ozil Ozil Es que es para reírse tío Es que es para reírse tío ¿Cómo se lleva Ozil el Balón de Oro? Por favor ¿Qué ha hecho Ozil? Para llevarse el Balón de Oro Otra vez es Ventura tío En la Liga Master del Liverpool Ha sido Ventura también ¿Qué ha hecho Ventura? Para ser El mejor entrenador Bueno, 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 bueno Yo estoy flipando Ozil Segundo Lucien Bonet Del PS United Que yo creo que es un jugador Que ni siquiera existe No, no estoy seguro La verdad Pero creo que ni siquiera existe ¿Y Messi al tercero? ¿Y dónde hay un jugador del Atlético Con el doblete? ¿Dónde hay un jugador de mi equipo Habiendo llegado a la final de Copa A la final de Champions Y siendo campeón de Liga? Está el Barça ahí Que ha hecho un año en blanco Y no hay ningún jugador Está el Barça No, está Messi Que está en el Barça Y ha hecho un año en blanco Y no está ni un jugador Del Atlético de Madrid Ni un jugador de mi equipo Ozil es el Balón de Oro El segundo es Lucien Bonet De un equipo que no existe Que es el PS United Vaya Balón de Oro, tío Vaya Balón de Oro, tío A mí me gusta que esté El Balón de Oro en el PS Me gusta que esté El Balón de Oro en el PS Pero me gusta que esté bien hecho, tío Por favor, ¿qué es eso? Me parece completamente increíble En fin, hemos recibido Una oferta antes Por Filtaociño o algo así Del filial Creo que es Efectivamente Es un jugador de filial Pero yo no puedo hacer nada Con este jugador No puedo hacer nada Con este jugador Porque no tengo sitio En el primer equipo Para subirlo Vamos a negociar esto Vamos a Sacarle más pasta Vamos a dejarlo listo Y si en algún momento Podemos hacer algo Pues ya lo haremos A este que le vamos a bajar El sueldo, tío A ver si Se deja de tonterías ya Jugador eliminado Si seguramente Ni lo vamos a fichar Porque no tenemos sitio Pero bueno Si lo tenemos ahí preparado Pues mejor, ¿no? Y Lucas Zidane Lucas Zidane Que le podemos bajar a más El sueldo Por si lo vamos a bajar, tío Porque falta nos hace Y Lobato, ¿qué? Lobato podemos dar por hecho El acuerdo Podemos molestar un poco más, ¿eh? ¿Cuánto cambia esto? Mira, por 100.000 Tampoco me la voy a jugar, ¿vale? Por 100.000 no me la voy a jugar Que Lobato salga cedido, ¿vale? Su jugador, que bueno Estaba teniendo sus minutos y eso Pero va a tener más minutos En el sangre, tío Evidentemente Y aquí pues va a hacer Liberar un poco Liberar un poco y Y va a hacer que podamos Darle más oportunidades A otros jugadores, ¿no? Vamos a ver Porque tenemos ahora Partido contra Villarreal Si no me equivoco De Liga Ceballos sube a 81 Vale Me parece muy bien Y tenemos partido Ahora de Liga Si no me equivoco Contra Villarreal Ya de negociación De verdad Dejad de pararme Ya, tío ¿Qué queréis ahora? ¿Qué queréis ahora? Todo esto quieren ahora Teo vuelve a rechazar Lobato se ha ido Y Borja y Cancelo Que siguen rechazando No sé Es que no tiene ninguna intención Lo vato fichado Como se diga No sé si eso está bien expresado No estoy seguro La verdad Yo creo que no voy a tocar ya nada más Yo creo que ya no Efectivamente no se puede tocar ya nada Vale Ya tengo que ir aceptando Contratos Sin más Vale Tenemos que aceptar Todos los contratos Menos los que estamos negociando Ahora mismo Que son el de Rashford Que rechazó en su momento Y que tenemos que volver a tocarle A ver que podemos hacerle Primero vamos a meterle Años de contrato 89% 89% 83% Lo podemos dejar Subiéndole un poco la cláusula Y metiéndole más años de contrato Vale Teo Han fallado las Negociaciones Así que vamos a intentarlo otra vez Vallejo Vallejo no hay que tocarle nada Vallejo ya A renovarlo Al igual que Hakimi Y a Borja Le vamos a insistir Al igual que a Yoko Cancelo Ya está tío Insistir a los que no han renovado Y al resto pues Lo que ya habéis visto Lobato ha salido ya como cedido No ha estado mal Lobato No ha estado mal tío No ha estado mal Y veremos Veremos que es capaz de hacer Ahora en sucesión Y veremos como vuelve Tiene 78 de media Y es bastante joven tío Es un jugador bastante Con bastante futuro Pero bueno Ese futuro de momento Solo tiene que ganar fuera Y ya veremos en un futuro Si Si tiene una oportunidad aquí Si no me equivoco Seguimos teniendo a Lucas Vázquez transferible Vale pero si no llegan ofertas Por él no puedo hacer nada Tenemos una oferta por Hakimi Hakimi está no mismo en plantilla Hakimi no está cedido Hakimi No está cedido tío Yo pensaba que sí Yo pensaba que Hakimi Estaba cedido Pues no No lo está Vamos a A negociar esta cesión Que quiere el Montpellier Y nada pues que Hakimi salga cedido Es una cesión de 6 meses Me parece bien Hasta final de temporada Bueno presupuesto salarial Ya habéis visto Bueno ya estáis viendo Como estamos Estamos en la mierda Estamos en la mierda tío En 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 presupuesto salarial Sergio García Tiene una oferta del Everton Que escudo es ese del Everton Este Everton No es el de la Premier ¿Verdad? No Este Everton Ni de coña Es el de la Premier Bueno Jugadores del equipo filial Que me interesa subir Pues sí Gabi y Terry Sobre todo Sergio García También puede ser interesante Pero no tenemos sitio Seguimos teniendo el problema Del sitio También está Lucas Vázquez Transferible Como he dicho Hay jugadores que podrían salir Sí Hay jugadores que podrían salir Realmente No No lo sé Ahora mismo tenemos Demasiada gente Y el problema es que no tengamos Demasiada gente Porque no la tenemos realmente Tenemos 22 jugadores Que son El 11 titular y el suplente Tenemos a Borja Son 23 Y después lo que tenemos Son 9 jugadores reservas Tío 9 jugadores reservas De los cuales hay muchos cedidos ¿No? Eh Yoha Cancelo es otro que tiene que salir A ver Tiene que salir Yoha Cancelo Lucas Vázquez Realmente no tiene que salir Va a salir para dejar libre una ficha ¿No? Pero Realmente no es un jugador que tenga que salir Eh Es el extremo derecho suplente Pfff Eh La verdad es que Está muy mal diseñado el PES Ya lo he dicho varias veces ¿No? Debería tener más sitio Y es algo que Se nota ¿No? Falta mucho espacio Tío para tener sobre todo jugadores reservas Y del filial ¿No? En fin Me callo ya Porque lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós Adiós